Yo quiero besar tus labios Tienes tantas ganas de besar tus labios y no puedo Quiero ser el ángel que te hable entre tus sueños Hazme tus amigas, no te dejan acercarte al fuego Tú vas a ser mía porque quiero, porque puedo Y lo voy a anotar, ya verás que al final Tú serás para mí, que te voy a abrazar Que te voy a querer y serás para mí porque quiero Le voy a anotar, ya verás que al final me amarás Que lo que siento yo nadie lo sentirá Y te juro por Dios que yo siempre voy a ser tu dueño Yo quiero besar tus labios, yo quiero rozar tu boca Porque siempre me provoca cuando pasas por mi lado Para los niños Tomasito Sierra, Claudia Patricia Rosado, Juan Camilo y Aristides Hernández Compadre Quique, de mi alma, de mi alma Y el diosco de la pesera, Alcina Rosa Y el de la pesera, Alcina Rosa Y un tranquilo para Calma García, Lorena y Buenio Orozco Yo quiero besar tus labios, yo quiero rozar tu boca Porque siempre me provocas cuando pasas por mi lado Yo quiero besar tus labios, yo quiero rozar tu boca Porque siempre me provocas cuando pasas por mi lado Mírame a los ojos pero pronto porque si no muero Mátame de un beso que hace rato que te espero Guarda donde quiero que para quererte ya estoy listo O es que no comprendes que te beso luego insisto Y lo voy a lograr, ya verás que al final tú serás para mí Que te voy a abrazar, que te voy a querer y serás para mí porque quiero Le voy a demostrar que al final te amarás Y lo que siento yo nadie lo sentirá Y te juro por Dios que yo siempre voy a ser tu dueño Yo quiero besar tus labios, yo quiero rozar tu boca Porque siempre me provocas cuando pasas por mi lado El que tienes el que tienes tú, que me ilusionas y me enamoras El que tienes el que tienes tú, que me provoca besar tu boca Yo quiero besar tus labios, yo quiero rozar tu boca Porque siempre me provocas cuando pasas por mi lado ¡Ay, señor Carabillo! Salúdame a Sanir Bastida, a Mabel Frank Y a Osvaldo Iguarán, la comerciada Vanessa Bautista y la linda Valentina Castillo Y a Osvaldo Iguarán, la comerciada Yo quiero besar tus labios, yo quiero besar tus labios, yo quiero besar tu boca